Y gente, esperando jugadores, falta uno, uno más, uno más, solo uno, no dos, uno Che juego muerto men, empezó creo que con 59 eh, ojalá que no sea mi equipo el que esté abandonado Es que también no entiendo la emparejamita de este juego, como empareja No, ya me lo ganó, joder Mira, pues si quiero ganar, yo que se, voy con Bangalore Dos putos, ah mira, gané con esta, con una escaramuza Ah, gané con dos escaramuzas Bewe, un oro, creo que esos son dos diamantes y un oro Pero eso mejor me meto en Ranked's Min Escuadrón campeón Yo soy el líder, ok Voy a cederlo Me dio algo morado, ¿qué es eso? ¿Qué es ese moradito de ahí? Ah, me está guiando hacia la mocosa morada que yo le di, eh Nos conectamos por la mente Y por las pingas Pero igual mañanita, bueno no, mañana va a ser full ice, la neta Así hacemos como que no pasa nada Tengo sniper Tengo mochila, necesito Bueno, no necesito nada, pues pinche misión ya me la cago el otro fuse ¡Ah, perra! ¿Quién la agarró? Él, joder Uy, Mozambique Mira Voy a jugar como menos se tiene que jugar este juego probablemente Voy a... Sniper escopeta Sniper escopeta Como menos se tiene que jugar este fucking juego ¿Te voy a estar peleando? Sí, se está peleando No, no, pinche Lucas, que tú también te mamaste ¿Hasta dónde fuiste acá, hijo? Bueno, te esperas, mi pinche carnal Porque la neta sí quiero esto Sí quiero la backpack ¿Qué es el duplicador? Ah, amigo Ah, qué estupidez Yo pensé que era algo chido Yo pensé que era algo chido el duplicador ¿Para qué quiero acelerar? Mi definitiva pregunta sería Quiero kill fénix Ese sí lo quiero Ah, no, es termo escudo Nice Vas a ver la peor combinación Literalmente No vas a ver literalmente nunca otra peor combinación De armas aquí Porque, por cierto Este rifle de carga Tiene que cargar literalmente láser Pero es como el El de Fortnite Ah, prefiero el Sentinel Honestamente prefiero el Sentinel Tengo ulti Por alguna razón No sé cómo mejorar Mínimo que fuera como Forn Hay una manera así Que literalmente Si son tus primeras partidas Las puedes ganar Sin hacer nada Pero no Los bastardos no quieren No quieren Le tienen miedo al éxito Le tienen miedo A que tengan más jugadores Y pensar que los jugadores De War De Watch Iba a ser Wildshocks De Overwatch Se pasaron acá Ah, por cierto Tengo balas que no quiero Necesito un banner de compañero Cargador de no sé qué Ah, cargador ampliado No te voy a mentir Si me gustan las armas de aquí Pero Ah, pensé que había visto Alguien ahí Es que sí Tengo un gran problema Con el hecho De que son Muy a la fuerza Es ganar con randoms Literalmente Algo que en Forn Me harta rápido Que es el tratar De ganar con randoms Algo para mí Algo para mí Oh, shit Oh, shit Oh, shit Que es eso 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 Eh, asistencia Asistencia No sé Eh, ahí debía matar a este Échate, mijo Esto sí lo quiero Esto sí lo quiero Me gusta más este Este ball Con este pendejo También que es hasta acá Se desconectó, güey Es que es lo que odio, men Es lo que odio También de estos De este juego O sea, los puñetitas No pueden aguantar Una partida Sin desconectarse Lo que más odio De este modo, men Ahí no se puede campear Nah, creo que sí se puede Sí se debe de poder De hecho es muy fácil Yo creo A ver, deja Intento Pues mira Aquí con un buen Sniper Pum, pum, pum Headshot Todos los snipers Aquí matan de headshot ¿Para qué? Ok ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tú no tenías vida? La nueva parca Con tres kills No, ahorita no quiero Hacer mi definitiva ¿Cómo? ¿Para qué? Ok ¿Qué chingas quieres? Ahora sí la acelero Para abajo, padrino ¿Ves? Es que cualquier sniper Mata de un tiro De un buen tiro Bien dado Dame todo Mi pinche escudo Oh, que la reta contigo Ahora sí, papu Y el sniper Está chido Si Si se pone La batería Pero la neta No quiero jugármela Con la batería Te iba a decir Esto es autoapuntado Pero no Sí, esa ¿Qué es? ¿Qué acabo? ¿Qué? Este juego Tiene autoapuntado Asqueroso, mi Lo que acabo de hacer No es de Dios Literalmente Lo que acabo de hacer No es de Dios Lo que acabo de hacer Literalmente No es de Dios No, se fue mi compañero Acelerador Acelerador de definitiva No me importa nada Por cierto Vámonos No, eso está Está allá Men, qué asco Lo que acabo de hacer No sé si me contó La kill O no Porque bajé a dos Bajé a dos Pero creo que El último que bajé Nada más lo bajé Pero no lo maté Pero qué asco Lo que hice Solo quité la La, 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 la ¿Cómo se llama? La mira Por 0,3 segundos Inmediatamente Después lo maté No le puedo dar A esta Mira A esta Mira A esta Mira Así Ah, es que es la misma Mira Oh, cosechadora 40 de 80 de ¿Cómo consigo el levo? Men Es el mismo Fucking Sniper O sea, pues Está bien Aquí es Ahí está Marca enemigos Prefiero marcar enemigos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vámonos Vámonos Vamos vamos siento que es siento igual la misma sensación que cualquier sniper en fortnite que si no tenga la mira más tocha la mira por 20 de 20 mil no voy a atinar ni una bala donde chingados dos mamacita no te separes de mí y agarrarme de la mano ok ok gracias vámonos no te metas ahí ni se te ocurra jajaja te imaginas que ganemos ven por cierto necesito más escudo porque creo que si no tengo nada de escudo no tengo nada de escudo ah mira esta ya tiene una cosa roja ah de hecho ya es nivel 4 nice está bonito el skin me vengo de este lado aunque esté un poco más descubierto porque creo creo fervientemente en que en que no sé qué estoy haciendo el círculo se baja uno ah que son estas cosas caja saquea la wingman la wingman también está chida nivel máximo se está mi escudo se regenera solo quedan tres escuadrones o sea tres escuadrones perfectamente esta partida se puede ganar perfectamente esta partida se puede ganar se viene video se viene primer video llamado ganado ganado una partida con cada este como se llama gente no como se llama cada leyenda de apex hoy el problema de la wingman es que comparten la misma bala pero pues ya no necesitamos evo vi uno por acá creo que estas partidas se ganan a simen ya no tengo escudos tengo dos de escudos círculo cerrándose tendremos ventaja muy grande si el círculo cierra hacia nuestro favor y honestamente no quiero cargar la munición de ajá se tiene que curar ok 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 se puede venir se puede venir se puede venir la primera se puede venir la primera son dos son dos son dos son dos estamos dentro del círculo nice estamos dentro uy están perdiendo ellos se puede venir se puede venir es una healer y un time lo que quién no me puede venir el círculo y un chingaquedito Listo Se puede venir Dos contra dos Dos contra dos Y no te imaginas como tengo el puto corazón Se viene Se viene Me está temblando el corazón Como si fuera mi primer partida De Fortnite Hace mucho que no tengo esta sensación Dame esta wingman Ah es la misma Dame, dame Dame, dame 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 Sabemos donde está Aunque si he visto He llegado a ver Gente Que gana así Vamos a ver Joder, joder, joder Nice ¿Sabes qué? No voy a echar el QD Fenix Ya es uno contra dos Uno contra dos Uno contra dos My fucking god Men, hace mucho que no tengo esta sensación, men Hace mucho que no tengo esta sensación, men Me están temblando las fucking manos Logro Men, me están temblando las fucking manos, men Vamos a jugar mejor esto, ¿va? Me están temblando las fucking manos No me jodas Con cuatro kills El perro este que se desconectó, men Cuatro kills Dos asistencias Cinco derribos O sea, me caí cinco veces Me están temblando las manos Ya con esta partida Yo me fui triunfante Logro, men Logro O sea, hasta los perros de afuera me están Ganaste una persona como personaje de asalto Ah, su mierda, men Me está temblando la mano como no te imaginas La primera vez que estribó Ah, su mierda, hermano Este juego hermoso Qué juego hermoso No, 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 no